Diego Coca estuvo como invitado en el programa, Faitelson sin censura, horas después del fracaso de la selección mexicana de fútbol en la CONCACAF Nations League 2023-24. El técnico argentino, quien estuvo al timón de la selección azteca durante cuatro meses, rompió el silencio y afirma que a los jugadores mexicanos no les gusta trabajar mucho y por ende sucede lo que sucede. A ver yo la queja la tomo como algo natural. Está bueno, te quejaste porque trabajaste mucho, sí. Vas a trabajar mucho conmigo. ¿Quieres estar conmigo? Yo te voy a hacer ganar, pero vas a trabajar mucho. Si no quieres estar, dímelo. No, no, mejor me quedo en mi casa, en mi país, donde estoy trabajando y no vengo. Listo. Ninguno me dijo, mencionó. Por otro lado, Diego Kopka señaló que existe confusión en la selección mexicana de fútbol y si pretende vencer nuevamente a Estados Unidos primero debe conocer sus fortalezas y debilidades para armar un plan de juego y le pueda competir a Team USA. Si te pones a competir con Estados Unidos, de igual a igual, lo más probable es que pierdas. Entonces ahí está el trabajo del técnico, de los jugadores, de entender lo que somos, nuestros puntos fuertes y debilidades. Los puntos fuertes del rival y debilidades y en base a eso hacer el plan de juego de una manera para poder ganarle a Estados Unidos, aseguró.